Música Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo Payasos Asesinos Tenga un perrito aquí que no se calla durante horas, así que lo siento mucho, pero voy a tener que grabar con él de fondo esta entrada Ahí, en fin, vamos con estos payasitos, en este caso vamos con el número 7, la entrega número 7 Y vamos a hablar de payasos desde el año 2010 hasta el año 2012 Además se ha colado algún que otro corto español que seguramente conozcáis Y si no, pues ahí lo tenéis, mirad, ahí está el perrito Así que nada, vamos con nuevas películas y nuevos payasitos que podemos ver en el cine o en la televisión Tanto en películas buenas como en cosas bastante malas ¡Comenzamos! Música ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo, Carpis! Comenzamos este Payasos Asesinos y continuamos donde lo dejamos en el anterior vídeo, en el año 2010 Empezamos con la película española Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia La película se sitúa en 1937 España se encuentra en medio de la brutal guerra civil española Un payaso de circo, feliz, es interrumpido en mitad de su actuación y reclutado por la fuerza por una milicia Todavía con su traje le entregan un machete y lo llevan a la batalla contra los soldados nacionales Donde masacra a un pelotón sin ayuda La película avanza rápidamente a 1973 La cola final del régimen franquista Javier, el hijo del payaso, sueña conseguir los pasos de la carrera de su padre Pero ha visto demasiada tragedia en su vida Él simplemente no es divertido y solo está preparado para interpretar al payaso triste Encuentra trabajo en un circo donde se hace amigo de un elenco de personajes extravagantes Pero como el payaso triste debe tomar el abuso del brutal feliz payaso Sergio Quien humilla a Javier a diario en nombre del entretenimiento Es aquí donde conoce a Natalia, una magnífica acróbata y abusada, esposa de Sergio Javier se enamora profundamente de Natalia Y trata de rescatarla de su cruel y violento esposo Desatando los celos de Sergio Pero Natalia está dividida entre su afecto hacia Javier Y su lujuria por Sergio Seguimos en 2010 con Clown Camp Masacre Película de slasher de payasos de bajo, muy bajo presupuesto Hace 15 años, Edwin fue al campamento de payasos para cumplir su sueño de llevar la risa al mundo Pero nadie se rió Humillado en la noche de graduación, Edwin asesinó brutalmente a todo el campamento Antes de desaparecer como leyenda Ahora, a pesar de las advertencias del borracho de la ciudad El anciano Bonzo ha reabierto el rancho y una nueva clase de payasos se inscribió Cuando su intransigente instructor, el sargento Fanny Bone, es encontrado muerto en un charco de pastel de crema y sangre El campamento cambia de comedia a supervivencia Edwin golpea, apuñala, estrangula y despeña a los payasos mientras se ríe locamente de sus propios chistes malos Y aún no nos movemos del 2010 porque hablamos ahora de la película The Task de Alex Orwell Otro slasher Siete jóvenes son secuestrados en las calles y llevados a una prisión abandonada en una camioneta Aprenden que han sido seleccionados para participar en un reality show Promovido por la ambiciosa productora de televisión Connie Salomon Uno de ellos se rinde pero Randall, el gay del grupo Tony, el nerd Show, el rubio Y el fortachón Dixon Además de los hermanos Stanton y Ángel Aceptan la invitación esperando de recibir 20.000 dólares cada uno Los seis participantes también aprendieron que el exdirector había matado a 85 reclusos hace muchos años Y se les asigna cumplir con tareas que exploran el miedo de cada uno de ellos Que habían confesado en una entrevista previa Sin embargo, el alcaide los ataca durante la noche Connie sigue a los participantes a través de las cámaras y siente que algo está mal Pero su equipo cree que todo es una broma de la alta gerencia del programa ¿Lo es de verdad? Ahora sí, avanzamos al año 2012 donde nos encontramos con el corto español Tus gritos me dan risa Dirigido por Sergio Morcillo con guión de Pablo Rodríguez y Jorge López Es un corto slasher ambientado en los 90 Situado en la noche buena del año 1996 Y que podéis encontrar en YouTube Una familia de clase media celebra la noche en la casa de un pueblo Todo transcurre con normalidad Pero la visita de un horrible payaso deforme a su hogar Hará que se desate la pesadilla Sin duda, altamente recomendable Aunque no para cenas familiares Seguimos en 2012 con una película que a mí personalmente me gusta mucho Titulada Stitches Stitches está protagonizada por el cómico Rose Noble Es una comedia negra de terror que cuenta la historia de Richard Grindel Un payaso desgraciado que trabaja en el circuito de fiestas infantiles en Irlanda Llegando tarde a un cumpleaños Su tiempo se agota Los niños son una pesadilla Y hoy realizan una broma que sale terriblemente mal Es asesinado por un cuchillo de cocina durante esta broma Años después, los mismos niños desagradables Asisten a otra fiesta para adultos Pocos saben que gracias a un culto de payasos de magia negra Stitches será el invitado de honor Que busca vengarse de los responsables de su asesinato Risas, gore y unas muertes realmente divertidas Se combinan en esta historia tan retorcida Por el final que tiene siempre pensé que veríamos alguna secuela Pero finalmente no se ha visto nada de ello Lo cual es una pena Espero que algún día se animen Y terminamos este vídeo también en el año 2012 con Scary or Die Una película que es una antología de 5 historias de terror Entre ellas de que encontramos diferentes tramas que involucran el vudú, la magia negra, los vampiros o los zombies Pero una de ellas está basada en el payaso Fuko Esta historia se titula Glownet Cuando Emmet, un traficante de drogas, es mordido por Fuko Un payaso carnívoro en la fiesta de cumpleaños de un miembro de la familia Lo último que espera es que por su mordida sufra una horrible transformación A medida que su transformación se produce Emmet se horroriza al descubrir que tiene un gusto recién adquirido por la carne humana Notaréis cierta similitud con otra historia que ya hemos contado en este vídeo Os animo a descubrir cuáles Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la nueva entrega de la serie Payasos Asesinos número 7 Nuevos payasos y nuevas películas en las que nos centramos en estos míticos personajes Y que espero que os haya gustado Podéis dejar en comentarios como siempre si conocíais alguna de estas películas o corto Si conocíais alguno de estos personajes Si las habéis visto o si queréis verla Siempre son comentarios bien recibidos Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!